Bueno, pasamos ahora con las múltiples agendas en corte contra el expresidente Donald Trump. Hoy precisamente se espera conocer las sanciones tras el veredicto en el caso civil por fraude de bienes raíces. Y ayer el juez negó su intento de desestimar el caso de dinero por silencio que comenzará el 25 de marzo. Directo ahora con nuestra compañera Isabel Peralta Keo en Manhattan que tiene esta historia del día. Adelante. Así es, Odalis, estamos siguiendo tres batallas legales en contra del expresidente Donald Trump. Y una de estas se podría decidir hoy aquí en la Corte Suprema de Manhattan. Tiene que ver con el caso civil por fraude empresarial. El juez ya pues encontró que Trump estafó o cometió fraude al inflar a conciencia el valor de sus propiedades inmuebles. Y la organización Trump, esto para obtener mejores ofertas financieras. Sin embargo, hoy esperamos saber cuáles serán esas sanciones. La fiscal general Leticia James quiere una multa de 370 millones de dólares para el exmandatario. Una prohibición de por vida a cargo de su imperio e industria inmobiliaria aquí en Nueva York. Y también una prohibición de cinco años para sus hijos mayores. Por otro lado, ayer el juez que preside el juicio penal en el caso de pagos secretos a la actriz porno o supuestos pagos. Ella pues es Stormy Daniels. El juez rechazó el pedido del exmandatario para anular o responder o posponer el juicio. Pero, por el contrario, el juez fijó la fecha del 25 de marzo para comenzarlo. Aquí Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves centrados por presuntamente falsificar registros empresariales para encubrir pagos a la estrella de cine para adultos durante las elecciones presidenciales del 2016. En Atlanta, Trump está tratando de que se desestimen los cargos en su contra por interferencia electoral. Pero ayer la fiscal Fannie Willis del condado Fulton en ese estado de Georgia se vio obligada y presionada a responder preguntas en corte por parte de la defensa de Trump. Esto sobre la naturaleza de su relación profesional, sexual y económica con el fiscal especial Nathan Wade a quien ella contrató para supervisar el caso. Ahora Trump pide al tribunal que descalifique a Willis y a Wade. Escuchemos. El juez que preside este caso ha decidido que los procesos judiciales tienen su propio discurso, o sea, discurren de una manera en particular y que no importa realmente el proceso político que puede estar también en curso paralelamente. Bueno, Yodalis, nosotros estaremos pendientes aquí en la corte sobre este veredicto en el caso de fraude empresarial contra el exmandatario Trump. Regreso contigo al estudio. Definitivamente estaremos muy al tanto. Aparentemente puede llegar después de la tarde. Bueno, una semana del estudio.